Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Un día que me fui a bañar, por la mañana temprano Un día que me fui a bañar, por la mañana temprano Y un Caimán muy singular, con cara de ser humano Y un Caimán muy singular, con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Y puro ritmo de cumbia, guapanguera Es rico Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán